Hola a todos chicos aquí Killar con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de Dex Nostalgia o si puede que haya hablado mucho de este tema, de hecho hice un vídeo similar hace un año pero esta vez quiero hablar de una cosa un poco diferente en el anterior vídeo hablé de que los Dex Nostalgia estaban empezando a ser fuertes en el sentido del meta o sea dominantes, bastante dominantes cuando normalmente solo eran Dex para el formato fun, para divertirse así que vamos a hablar ahora de ¿está bien que esto pase? ¿o debería parar? porque ya sabemos como es Konami, en general opine lo que opine no va a parar pero bueno, antes de comenzar como siempre no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killar sea feliz como a Perdiz y pueda cenar este fin de semana además de eso, como siempre pero antes hablemos del patrocinador del vídeo un tape.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck, cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien donde está cada cosa además de eso, te ayuda a crear Dex desde cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tape.gg ¡Disfrútenlo! Muy bien, vamos a hablar entonces de los decks nostalgia para el que no lo sepa, estoy viendo de una piedra y no lo entienda ¿Qué son los decks nostalgia? Bueno, es soporte que le da Konami a arquetipos de la vieja escuela ya sean cartas del anime ya sean justamente eso, arquetipos del anime viejos principalmente de GX y Duel Monsters y además de todo, cartas también de las primeras ediciones o sea, que aparecieran en la serie o no Vamos a preguntarnos ¿En qué momento el deck nostalgia empezó a ser relevante a nivel competitivo? Podría decirse que a partir de las cartas y Shizu para el que no tenga mucha memoria las cartas y Shizu eran un conjunto de monstruos atributo tierra y tipo hada las cuales eran versiones mejoradas de las cartas que usaba y Shizu Ishtar Estas cartas estaban rotísimas por el hecho de que destrozaban tu propia baraja al punto de que generabas un montón de cementerio un montón de robo, un montón de jugadas y se combinaba muy bien con diversas cartas Su combinación más conocida fue con Tirlamens llegando a ser un poderosísimo tiercero pero que además parecía ya una broma lo roto que estaba También podía combinarse con Linesworth con Bernulif podía jugarse puro con su estrategia base con el intercambio de almas y en general estas cuatro cartas fueron tocadas y mutiladas por la banlie Keldo y Mudora están limitados mientras que Ajiro y Kelbek están prohibidos pero al mismo tiempo en el que estas cartas salían también aparecían soportes un poco más suaves el soporte Umi por ejemplo del cual ya hemos hablado en este canal es un deck bastante relevante en el sentido de que es usable, es bueno pero ni de chiste es comparable a las bestias que hay en el meta es un deck para jugar fun de la misma forma que ha habido otros como el soporte del guardián de las rejas cartas muy curiosas y que tenían juego pero que debido a su propio estilo de juego no podían llegar a ser relevantes a nivel competitivo parecía que Konami nos está diciendo que el soporte Umi fue un error pero luego fueron saliendo más cosas la tela es una estrategia trajo el nuevo tipo ilusión y durante un tiempo fue relevante en el sentido de que podía jugarse con branded o con otras opciones de fusión y después fueron saliendo más llegamos al sarcófago dorado una carta que hace mucha referencia al yuki chiquito el cual ha tenido su relevancia no ha sido un deck muy usado en el meta pero está ahí ya muestra el nuevo enfoque que quiere Konami mientras que el anuncio de cartas como el espadachín de flamas que puede funcionar con las estrategias guerreros los mementos que están están como asomándose en el meta conforme van sacándole soporte o el nuevo deck Blue Eyes el cual con el soporte que le han dado es un muy buen contendiente al meta el no exagero al decir que Blue Eyes por sus propios méritos ha topeado en top 8 teniendo un récord más que decente en OCG lo cual me da miedo sin olvidar del soporte Juvelle una estrategia que es clara nostalgia Juvelle es un personaje muy querido por el fandom de GX y el fandom de Yu-Gi-Oh! en general el cual ha demostrado ser una estrategia de oscuridad y demonios muy abusiva ya sea con las cartas de las bestias sagradas o con los Unchained los cuales aprovechan también sus efectos llegado a un punto incluso Juvelle llegó a ser el deck dominante y incluso ganó el mundial de este año coronándose campeón por sobre otro deck el cual era el favorito que es Negai actualmente también está el soporte Millennial el cual Millennial o Millennium no me acuerdo el cual está basado en las cartas Exodia y ha demostrado ser muy consistente en OCG y en TCG parece que está intentando llegar además de que las cartas de Metal Morph las cuales son Soa o el dragón negro de ojos rojos las cuales parece que tienen potencial aún no se sabe mucho cómo pueden desenvolverse porque experimentar pero bueno y eso me lleva a pensar ¿es necesario que los decks nostalgia sean meta? vamos a intentar verlo por ambos lados por un lado tenemos el hecho de que el deck nostalgia es exclusivamente eso nostalgia que los jugadores viejos pueden jugar con cartas que les recuerdan a los primeros años de Yu-Gi-Oh por lo que en ese sentido debería ser completamente fun pero por el otro lado para Konami es una herramienta de publicidad enorme el hecho de que un deck del anime gane un evento potente ya sean los YCS torneos regionales o incluso el propio mundial hace que mucha gente quiera probar cómo funciona y seamos honestos Yu-Gi-Oh es uno de los animes más conocidos a nivel mundial es algo que se ha enfrascado en la cultura popular y mucha gente que no juega al TSG simplemente lo reconoce por las cartas de las primeras series las primeras series podríamos decir que son Yu-Gi-Oh! Duel Monster Yu-Gi-Oh! GX y Yu-Gi-Oh! 5D esta sería la primera generación de Yu-Gi-Oh! la primera mitad hasta donde la gente conoce y realmente tiene sentido de que quieran que cartas de ese estilo lleguen a topear digo en 2016 Blue Ice ganó el mundial por la mano negra de Konami siendo una noticia que llegó a los oídos de gente que no estaba en el círculo de Yu-Gi-Oh! por lo que si en un mundial futuro ganara Mago Oscuro volviera a ganar Blue Ice o cartas de la primera generación uy! Konami estaría inaguantable pero bueno viendo por ambos lados por un lado tiene sentido lo que quieren por el otro es muy cochino aunque bueno también decks cochinos van saliendo en todos los formatos ya sean ya sean decks que salen de la de la absoluta nada como lo sería el glitch decks de los de las historias expandidas como lo fue Tirlamen y en general todos los decks basados en en los lores de Albas de Visas y de Diabeltar o en general eso sinceramente no sé qué pensar así que bueno comentenme qué opinan de esto los decks nostalgia deberían reservarse solamente para el formato font o deberían ser competitivos también actualmente digamos lo que digamos Konami va a hacer lo que quiera así que bueno comenten qué les pareció el video no olviden dar like suscribirse y todo lo que ya dije tengan un buen día y adiós ¡Gracias!